Muy buenas gente, truquito para las plantitas que se han estirado un poco de más. Todavía tenemos espacio para poner un poco más de tierra aquí hasta el primer nudo. Vamos a quitar los cotiledones con mucho cuidado y vamos a poner tierra hasta ahí, hasta el primer nudo. Y así vamos a formar más raíces y la planta estará más feliz. Adiós.